Yo me pongo celoso mamá Yo me pongo celoso mamá Cuando tú bailas con otro Yo me pongo celoso mamá Cuando tú bailas con otro Yo me pongo celoso Si tú bailas con otro Yo me pongo celoso Si tú bailas con otro Vaya abuelo Mete, mete palo Ahí Palo caliente ¡Vaya abuelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!